¡Hola! Soy Miss Mireya Estrellas. Conéctate con tu pequeño para que juntos lo ayudemos a aprender jugando. Te espero el último sábado del mes a las 6 y 30 de la tarde a través de... ¡Radio Magia Seattle! ¡En vivo! Por la página de Facebook. Conversaremos sobre temas de educación temprana, cuentos en español y mucha diversión para la familia y los pequeños de la casa. Aprender jugando con Miss Mireya Estrellas.